¿Para que hay varios muñecos ustedes no me dejen porque van a ser los goles o no? Claro. Bueno, el sábado que viene yo me queda. Primer tiempo o segundo. Acuérdate, firma, firma. ¿Como el sábado que viene? ¿Que quede la ferita o no? ¿Que quede el primer tiempo eh? Yo le quede el segundo tiempo. Bueno, yo me queda el primer tiempo. ¿Cuántos segundos? ¿Ya? Eh, bien, 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 nosotros hoy, como terminamos. Bueno, con un lado de mi chaco, porque... Y a mi chaco le tocó, como lo has visto, le digo así, y le tocó un así, solo, con el arco. La querió para que se acomodara, pero si le pese un nazi, la que le pese un puerto de huele. No, 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 no. Eh, yo me venía con los lazos y me venía mirando a mi chaco. Ya ves. Venía con las pelotas y me venía mirando a mi. Eh, eh, ¡Pasqu mire de primera! Me quiero dar la troca, vaya a la troca. No, 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 no. Al negro Mario, eh. Al negro Mario, tramínense con las pelotas. No, 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 no. el año la verdad el caro el cobre el 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 la 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 la